Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a dar el taller introductorio de cómo participar del wiki Proyecto Cambio Climático. Y la idea es que tenemos más o menos una hora para esto. Yo creo que no vamos a tardar una hora en dar todo este taller, pero podemos dejar espacio para preguntas y consultas que tengan. Vi que varios de ustedes ya habían empezado a editar, así que bueno, buenísimo. Y estuve viendo ahí qué estuvieron haciendo, más o menos. Bueno, nuevamente esta actividad está organizada por la Fundación Futuro Latinoamericano y por la Alianza Clima y Desarrollo. Bueno, y ahí de vuelta yo les voy a dejar en la hoja de ayuda, en la presentación, y ahí pueden entrar a los links sobre qué es la Alianza Clima y Desarrollo y qué es la Fundación Futuro Latinoamericana. Bueno, yo ya me presenté, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Evelyn, y bueno, edito el newsletter Wikipedia por el clima, y además soy miembro de Wikimedistas de Uruguay, y soy la que estuvo dando estos talleres y presentaciones. Recordatorios importantes, la hoja de ayuda, por si tienen alguna duda respecto de las presentaciones que hicimos en estos días. Y bueno, recuerden que tenemos más horas de café planificadas, hay una hoy a las 3 de la tarde hora argentina, si mal no recuerdo, y hay una mañana de 2 de la tarde argentina a 4 de la tarde, y después una del sábado, que ahora no recuerdo el horario, pero la idea es que, bueno, ustedes si entran a la hoja de ayuda lo van a poder ver, y bueno, en estas horas de café el objetivo es que ustedes resuelvan dudas y preguntas que tengan respecto a la edición. Y además, el recordatorio de, bueno, de que tienen también la guía publicada por la Fundación Futuro Latinoamericano y la Organización de Crimes y Desarrollo sobre cómo contribuir a la información sobre cambios climáticos en Wikipedia, que la encuentran ahí en bit.ly barra guía guión medio cdkn. Y bueno, todo lo que estamos dando en estos talleres está en la guía, incluyendo la información sobre el wikiproyecto Cambio Climático. Bueno, hoy vamos a empezar por explicar qué son los wikiproyectos, porque suena muy bien, pero no necesariamente está claro qué es un wikiproyecto, para qué sirven los wikiproyectos, y lo que les vamos a mostrar en la demostración es, bueno, cómo navegar los diferentes recursos que tiene el wikiproyecto Cambio Climático, y bueno, cuál es la utilidad de esos recursos que estamos tratando de armar. Así que, bueno, empecemos con una breve descripción de qué son los wikiproyectos. Básicamente, un wikiproyecto es una página, es una página dentro de la Wikipedia, donde los usuarios de Wikipedia se pueden coordinar para mejorar artículos relacionados con un mismo tema o actividad. En este caso, el wikiproyecto que vamos a estar mostrando es el wikiproyecto Cambio Climático. Pero también hay wikiproyectos sobre otros temas. Hay un wikiproyecto Energía, hay un wikiproyecto en ningún municipio sin fotografía, que está orientado a agregar fotografías de localidades, ciudades y pueblos a los artículos de Wikipedia, y bueno, hay varios wikiproyectos. La idea es justamente que son lugares donde quienes editan Wikipedia pueden ir a ver, bueno, si falta hacer alguna actividad, bueno, qué hacemos. Qué actividades se pueden hacer, qué recursos necesitamos. Y lo que sí es importante, igual, de todas maneras, tener en cuenta es que no es necesario estar inscrito en ningún wikiproyecto para editar artículos. O sea, si ustedes quieren editar sobre artículos de cambio climático, no es necesario que estén en el wikiproyecto. Es deseable, porque, bueno, obviamente eso les permite coordinarse con otros usuarios y usuarias, y porque además les permite, digamos, contar con más información. Pero no es obligatorio. Y bueno, justamente, digamos, reforzando esta idea, para lo que sirve organizarse en un wikiproyecto, es que permite la interacción con otras personas que están interesadas en el tema dentro de Wikipedia. Y la interacción puede ser variada, y ahora vamos a ver cómo se da esa interacción, porque puede ir desde coordinarse para trabajar sobre un tema, hasta recibir información sobre eventos y actividades. Ayuda a organizar las actividades que se pueden realizar en los artículos, y esto es como lo más importante, lo que ayuda al wikiproyecto es identificar brechas de información alrededor de un tema, ¿sí? ¿Cómo sé yo qué temas faltan sobre temas de cambio climático? Bueno, porque nos coordinamos dentro del wikiproyecto, y ahí, bueno, más o menos vamos viendo qué cosas faltan, qué artículos podrían tomarse, expandirse, qué artículos podrían crearse, etcétera. Y bueno, obviamente también permite generar recursos para trabajar en la mejora de los artículos. Entonces, por ejemplo, Raúl me preguntaba los otros días si teníamos algún tipo de guía sobre cómo escribir los artículos de cambio climático por país, y sí, la tenemos. Y esa guía la creamos en el marco del wikiproyecto. En el caso del wikiproyecto cambio climático, este que ven ahí es nuestro loguito, algunos datos importantes para tener en cuenta es que recién empezó, bueno, no este año, sino el... Sí, recién empezó este año en la Wikipedia en español, lo empezamos creo que alrededor de enero o febrero de este año, hay mucha colaboración con el wikiproyecto en inglés, lo cual es algo interesante, digamos, porque permite conocer distintas personas. También hay un grupo que se llama Wikimedians for Sustainable Development, o sea, Wikimedistas por el Desarrollo Sostenible, con el cual, digamos, también hay mucho trabajo alrededor de temas de cambio climático, y en el wikiproyecto en español todavía no somos muchas personas, pero sí somos muy entusiastas, como podrán... Espero que hayan podido darse cuenta en estos días. Y ahora sí voy a pasar a la demostración en vivo de cómo navegar el wikiproyecto, qué cosas ustedes pueden hacer en el wikiproyecto, y después vamos a pasar a una sección de preguntas y comentarios. Entonces, ¿cómo navegar el wikiproyecto? Bueno, ustedes van a ver acá, esta es la página del wikiproyecto, y van a ver que en la barra de navegación aparece este... Acá van a ver que dice wikiproyecto, dos puntos, barra... Perdón, wikiproyecto, dos puntos, cambio, guión, bajo, climático, ¿sí? Entonces, esta es la dirección del wikiproyecto, y de hecho la tienen ahí puesta en la hoja de ruta, está la dirección, pero bueno, yo se las voy a pasar por el chat también, así la tienen a mano, y yo en general lo que tengo es, bueno, las tengo obviamente marcadas como favoritos a estas páginas dentro de mi navegador. Y en general, digamos, si quieren buscar un wikiproyecto, también escriben wikiproyecto, dos puntos, y ahí les va a sugerir la lista de wikiproyectos que existen. Entonces, si se olvidan cómo ingresar, escriben en la barra de búsqueda wikiproyecto, dos puntos, cambio climático, y ahí les va a dar la dirección, los va a llevar directamente a esta página. Esta página es nuestra página de inicio del wikiproyecto, esto es lo primero que se encuentran cuando van al wikiproyecto, y bueno, ahí, como ustedes pueden observar, dice, bueno, el wikiproyecto, cambio climático, trabaja en la cobertura de los artículos vinculados al cambio climático. Como ven, todo esto es bastante obvio, pero nos parece bueno aclararlo, porque, en general, a veces pasa que, bueno, hay otros temas, digamos, como los temas ambientales, que no entran tanto dentro del wikiproyecto cambio climático. Igual yo casi que soy de la idea de que casi todo, hoy por hoy, tiene algún vínculo con el cambio climático, pero bueno, la idea es que acá, por ejemplo, no incluimos artículos sobre, no sé, especies de animales o de insectos, digamos, no están necesariamente vinculadas al cambio climático. A no ser que, bueno, obviamente estén en riesgo de extinción por el cambio climático. Y bueno, entonces, el foco principal de los proyectos son, como decía, justamente, todo lo vinculado a las causas y los efectos del cambio climático, antropogénico, o sea, no trabajamos sobre el cambio climático como proceso meteorológico general, trabajamos solamente sobre el cambio climático antropogénico. Los impactos, las consecuencias y efectos del cambio climático en el mundo en general, incluyendo la biosfera, y esto también, obviamente, incluye a los humanos. Todo lo que tenga que ver con mitigación y adaptación al cambio climático, políticas públicas alrededor del cambio climático, incluyendo mecanismos de financiamiento, y dentro de la mitigación también voy a agregar que también incluimos cuestiones vinculadas a, bueno, las energías renovables, por ejemplo, que de alguna manera están dentro de la línea de tratar de reducir las emisiones. Bueno, opinión pública y manifestaciones activistas alrededor del cambio climático, por ejemplo, no sé, litigio climático es algo que entra dentro del foco del Wikiproyecto, y obviamente, bueno, ciencia del cambio climático, todo lo vinculado al conocimiento disponible que tenemos sobre el cambio climático. Y en esta, este es como lo que aclara el Wikiproyecto, sobre qué trabajamos, y acá van a ver que tenemos esta lista acá que dice cambios recientes. Y esta lista se genera de manera automática a partir de una lista que les voy a mostrar ahora, que es donde tenemos todos los artículos que nosotros consideramos que están dentro del foco del Wikiproyecto. Y acá van a ver que, bueno, hubo distinta gente editando, y entonces, por ejemplo, la primera que me aparece acá es Cambio Climático y Agricultura. Alguien editó hoy, 23 de julio, la del Cambio Climático, ahí me aparece el usuario que lo editó. Me aparece, bueno, que también alguien editó Greta Thunberg, yo ayer creé el artículo de energía hidroeléctrica en Argentina, alguien editó efectos del calentamiento global, el niño, etcétera, etcétera. Y bueno, efectos del calentamiento global sobre las personas, deforestación en Paraguay, cambio climático, acidificación del océano, ahí me aparece que alguien que está participando en la dictatón editó ese artículo, etcétera. Y esto para lo que nos sirve es para mostrar que hay un montón de actividad ocurriendo alrededor de los artículos de cambio climático, ¿sí? Para eso nos sirve tener esta muestra ahí en cambios recientes. Y esto que ustedes ven en esta página se genera a partir de esta pestaña que ustedes ven acá, que se llama la lista de seguimiento. Y en la lista de seguimiento, si ven en la barra de navegación van a ver que ahí cambió, es Wikiproyecto dos puntos cambio guión bajo climático barra seguimiento. Ustedes pueden ver en la lista de seguimiento todos los artículos que nosotros consideramos que están dentro del foco del Wikiproyecto cambio climático. Obviamente esta lista no es exhaustiva, o sea, ahí podríamos agregar más cosas y de hecho estamos agregando cosas todo el tiempo. Actualmente tenemos creo que unos 800 artículos que están dentro del foco del Wikiproyecto. Y como ven, hay un poco de todo acá, digamos, ¿no? O sea, están obviamente las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cada una de las conferencias que se hicieron año a año. También hay personas vinculadas a temas de cambio climático, como activistas. Hay conceptos, están los informes del IPCC, están como los artículos por nivel país, digamos, ¿no? Como por ejemplo, los de cambio climático por país, ¿no? Entonces si uno quiere saber, bueno, cuántos artículos disponibles tenemos sobre cambio climático por países, acá yo tengo la lista completa desde, bueno, los continentes como África hasta cambio climático en Uruguay. Y bueno, eso también, por ejemplo, como les decía, me sirve para saber cuáles faltan, digamos, ¿no? O sea, yo ya sé que entre todos estos artículos no está el de Venezuela, por ejemplo, o no está el de Bolivia, o no está el de Cuba, digamos, ¿no? Que son artículos que podríamos llegar a tener. Y eso puede significar dos cosas. Una es que no existe en la Wikipedia en español, o que no lo incluimos en el foco del Wikiproyecto y que deberíamos hacerlo. Entonces ahí yo, cuando veo esos vacíos, voy a la barra de navegación, a la barra de búsqueda de Wikipedia y busco a ver si existe cambio climático en Cuba o en Venezuela. Y si encuentro que no, bueno, puedo crear el artículo o agregarlo a la lista del proyecto. Y bueno, como ven, acá hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, una científica, conferencias, hay conceptos propios del Acuerdo de París, ¿sí? Está el de contribución determinada a nivel nacional, hay conceptos vinculados al conocimiento meteorológico, como el registro de temperaturas, ONGs, como la Alianza Clima y Desarrollo, también hay, bueno, redes, ¿no? Está, por ejemplo, el de ciudades C40, el de ciudades sustentables, etcétera. Se dan más o menos una idea de qué incluyen estos más de 800 artículos que ya tenemos identificados en la lista de seguimiento. Y lo bueno de esta lista de seguimiento también es que yo puedo saber, a partir de tenerlos todos acá, es, puedo entrar a esos artículos y ver qué artículos por ahí pueden llegar a necesitar mejoras, o, bueno, algo de trabajo. También tenemos una pestaña con tareas y recursos, que se las voy a mostrar, y acá en estos recursos tenemos, bueno, lo primero que van a ver acá es una lista de evaluación de los artículos que están dentro del wiki proyecto, ¿sí? Nosotros más o menos los fuimos clasificando, ven que solamente tenemos dos artículos con calidad destacada, y después la mayoría están entre aceptable y baja, o sea que necesitamos mucho más trabajo en esos artículos, y bueno, y además están clasificados según la importancia que tienen esos artículos. Hay conceptos o, bueno, objetos de la vida real, entidades en la vida real que tienen la importancia máxima, por ejemplo, el Acuerdo de París creo que tiene importancia máxima, y después, bueno, hay otros que tienen una importancia alta, pero que no es necesariamente máxima, y bueno, media y baja. Entonces, por ejemplo, entre los artículos de importancia alta están los de cambio climático por país, y en los artículos de importancia baja, por ejemplo, van a encontrar algo como, no sé, hay uno de bosques del Vaticano, creo que es una importancia baja, sobre todo para América Latina, ¿no? O para el público hispano parlante. Y entre los artículos de importancia media podríamos encontrar conceptos como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Que bueno, es un concepto del Acuerdo de París, y bueno, del protocolo de Kioto en realidad también, que influye mucho en las negociaciones internacionales, pero no es necesariamente algo que el público en general así tenga por qué saber, digamos, ¿no? Entonces ese es de importancia media. Espero que más o menos se haya entendido, digamos, cuál es el criterio que seguimos para calificar según importancia, y bueno, en el caso de las calidades, en general se toma como distintos criterios que incluye, bueno, cuál es la cantidad de referencias que tiene, la calidad de esas referencias, la redacción, cómo está escrito, por ejemplo, si alguien especialista en el tema o experto en el tema lo ve y consideraría que falta información, etcétera, digamos, ¿no? O sea, esta escala está armada según una serie de criterios que en general tienden a mirar, bueno, qué cosas, digamos, están faltando. Después tenemos los recursos, incluye la guía de estilo, ¿sí? La guía de estilo es esta que les había mostrado para... y que la tienen además en la página de edición del Wikiproyecto, donde ahí tenemos, bueno, las fuentes, una declaración sobre cuáles son las fuentes que debe tener un buen artículo de cambio climático, qué fuentes recomendamos, recomendaciones generales sobre cómo escribir sobre el cambio climático, y el esquema que seguimos para el artículo sobre países o geografías específicas. Y bueno, en el futuro por ahí vamos a incluir otras guías de estilo sobre, por ejemplo, deforestación o energía hidroeléctrica. Bueno, y tenemos además actividades que estamos haciendo... Uy, no puse la Wikiditatón, me estoy dando cuenta ahora, pero bueno. Tenemos las actividades que se están desarrollando, y también tenemos, bueno, la opción de si alguien quiere crear un nuevo artículo, tenemos una lista de artículos a crear, ahí pueden ver, digamos, cambio climático en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, problemas ambientales en ciertos países, en general porque los problemas ambientales también incluyen temas de cambio climático. Tenemos una lista de biografías de mujeres que nos faltan, por ejemplo, mujeres que recibieron un premio Goldman, y mujeres ambientalistas de América Latina, que en muchos casos incluye activistas por el cambio climático. Y además, creamos una lista de artículos que están presentes en la Wikipedia en inglés, pero que no están en la Wikipedia en español, y que podrían ser traducidos. Entonces, si hacen clic ahí en esa lista de artículos, les va a llevar a esta página, donde, como ustedes pueden ver, estos son los artículos que ya se tradujeron, y en muchos casos los artículos que faltarían traducir. Hay algunos de estos artículos que obviamente no son tan interesantes para traducir, como por ejemplo, bueno, las inundaciones en Estados Unidos en 2019, o la adaptación al calentamiento global en Australia, pero bueno, hay algunos que sí son más interesantes, por ejemplo, agrovoltaica, que es la combinación de la agricultura con la producción de energía fotovoltaica, qué más, bueno, hay muchas biografías, como verán, estas biografías en su mayoría tampoco son muy interesantes de traducir, pero bueno, aridificación, por ejemplo, el metano atmosférico, tampoco tenemos un artículo sobre emisiones de metano, que ese, por ejemplo, podría ser un artículo interesante para traducir, porque existe en la Wikipedia en inglés, ¿Qué más no tenemos? No tenemos, por ejemplo, bueno, ven que la lista es bastante larga, como pueden observar, yo espero que más o menos estén viendo, por ejemplo, no tenemos Clean Fuel, y no tenemos Clean Burning Stove, que son como conceptos importantes, que ya están escritos en la Wikipedia en inglés, y que se podrían traducir a la Wikipedia en español, y si ustedes hacen clic en cualquiera de estos artículos, por ejemplo en este, lo lleva directamente a la interfaz de traducción de Wikipedia, y ustedes ahí pueden traducir estos artículos, todo esto está en la guía, así que no se asusten, pero bueno, es bastante fácil de hacer esto, y es una buena forma de crear artículos, que uno por ahí no tiene ganas en el momento de ponerse a hacer mucha investigación, y le sirve, digamos, traducirlo para que por lo menos esté en la Wikipedia en español, y bueno, alguien después puede venir y expandir el artículo, y agregar cosas más locales, bueno, entonces tenemos esa lista de artículos, que están ahí bajo el título de traducciones, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat, Evelyn. A ver si la puedo leer. Sí, en relación, yo te puedo decir en relación a lo que estaba, sí, Aida es la que quiere preguntar, adelante Aida. Sí, gracias, buenos días a todos. Era, en realidad, cuando estuviste mencionando las categorías estas de calidad e importancia, me surgió la duda de si eso era algo que se hacía manualmente, o sea, quien va integrando artículos en la lista va categorizándolos en alguna calidad, o es algo que se hace automático, entendiendo también que el éxito del proyecto me imagino que también se mide en cuántos artículos uno tenía en calidad alta, buena o media o destacada, versus cuántos, después de un tiempo, cuántos se tienen mejorados, de alguna manera, ¿no? Entonces, mi duda iba si eso era lo que se hacía automáticamente por algunos criterios de cuántas referencias tiene, o, no sé, errores ortográficos, no sé, o si eso es algo manual, que una vez que uno termina de editar un artículo, alguien lo califica. Buenísima pregunta, y además, me gusta cómo ya entendiste perfecto que, justamente, o sea, para lo que sirve esta evaluación es para poder decir, ah, bueno, teníamos tantos artículos en calidad aceptable, y ahora tenemos tantos en calidad media. Voy a mostrar brevemente cómo se hace esto, digamos, ¿no? O sea, esta es una página aparte que está dentro de evaluación, que en general esta página no la mostramos porque no lo consideramos necesario, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo se califican los artículos? Bueno, voy a mostrarte uno, digamos, ¿no? Para que podamos ver. Entonces, por ejemplo, cambio climático en Chile. Bueno, vieron que ustedes tienen la pestaña de artículo, y esa es la pestaña donde ven, digamos, como todo el artículo como tal. Y si yo voy a la página de discusión, van a ver que, bueno, en la página de discusión ustedes pueden dejar mensajes, ¿no? Y que sean referidos específicamente al artículo. Entonces, uno puede dejar mensajes que digan, por ejemplo, me parece que a este artículo le falta un punto de vista neutral. Y para neutralizarlo habría que incorporar estas ocho fuentes que encontré haciendo una búsqueda en Google, ¿no? Esa es una opción. Y también, digamos, es como un espacio de discusión sobre el artículo. No todos los artículos tienen necesariamente una página de discusión creada, pero, bueno, sí es, está bueno conocer este espacio. En la guía de esta información está igual, ¿eh? Así que no se preocupen demasiado por entender. Después pueden ir y revisar lo que está en la guía. Y la idea es que, bueno, acá es donde se coordina con otros editores cómo mejorar el artículo muchas veces, ¿no? Y acá van a ver, bueno, en este caso yo nominé este artículo a que le cambien la categoría, que alguien le haga un peer review y lo conviertan en un artículo bueno, porque yo creo que es un muy buen artículo. Quien lo escribió hizo un muy buen trabajo. Y acá ven que dice, esta página le interesa al Wikiproyecto Cambio Climático y dice, importancia alta y calidad media. Y también dice, esta página le interesa al Wikiproyecto Chile. En este caso porque hay bastante discusión entre los wikipedistas y las wikipedistas sobre si tiene sentido o no hacer estas evaluaciones. Yo soy de la posición que tiene mucho sentido hacer estas evaluaciones y que las tendríamos que hacer con todos los artículos que están dentro de los wikiproyectos, porque, digamos, es justamente lo que nos permite mejorarlos, ¿no? O sea, como que si yo tengo genéricamente, bueno, artículos, no sé si me sirve demasiado. ¿Y cómo se hace esto, no? Bueno, por desgracia en las páginas de discusión todavía no tenemos el editor visual activado, así que la única forma de agregar esta información es mediante la edición con código. Y en este caso se agrega este mensajito acá que dice PR, pipe, tubería sería, bueno, no me sale el nombre ahora en castellano de este símbolo. Y ahí dice, bueno, cambio climático, eso quiere decir que está dentro del wikiproyecto Cambio Climático, se agrega la importancia y se agrega la calidad, que en este caso es calidad media. ¿Quién lo hizo esto? Bueno, esto lo hice yo, digamos, ¿no? Pero hay otra gente que va y cambia, agrega la calidad, agrega la importancia, agregan otras cosas. El del wikiproyecto Chile, por ejemplo, yo no lo agregue, lo agregó otra persona. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, también puedo ver el historial de la página de discusión, ¿ven? Y acá lo agregó, ah, no, yo lo agregue al... Ah, no, no, lo agregue a Al, que es este usuario que hizo el artículo, él dijo, ah, bueno, está dentro del wikiproyecto Cambio Climático y está dentro del wikiproyecto Chile. Y lo que hice yo fue agregar la evaluación, digamos, ¿no? ¿En qué me basé, digamos, no? Si yo voy a este artículo, bueno, lo primero que veo es que la persona siguió la guía de estilo que nosotros armamos, ¿sí? Armó, bueno, puso las emisiones de efecto invernadero, incluyó consumo de energía, deforestación, que es lo que recomendamos en la guía de estilo, incluyó todos los impactos en el ambiente natural, incluyó los impactos en las personas, y agregó una sección sobre gobernanza para la mitigación. Podría haber agregado más cosas, digamos, ¿no? Podría haber agregado una sección sobre adaptación, pero en general, digamos, para que un artículo sea bueno no tiene que estar 100% completo, sino que tiene que, bueno, tener como las cosas más importantes. Y si vamos a la sección de referencias, bueno, miren la cantidad de referencias que agregó esta persona, son casi 40, más de 40 referencias, y entre las referencias, ¿qué tenemos? Tenemos fuentes que pertenecen al gobierno, tenemos un artículo periodístico, tenemos asesorías parlamentarias, más fuentes gubernamentales, tenemos artículos científicos, tenemos varios de esos artículos científicos, tenemos después acá otro artículo periodístico, acá no tenemos fuentes de ONG, me parece, pero está bien, digamos, o sea, no es necesario incluirlas. Tenemos un informe de la CEPAL, digamos, ¿no? Entonces, a mí, cuando hago este análisis de la referencia, que lo hago en general con todos los artículos que califico, va la pauta de que, bueno, o sea, efectivamente, este es un artículo que es de una calidad bastante buena, y además incluyó un montón de referencias, y hay fotos, y hay distintas cosas. Y, digamos, para estandarizar un poco esas calificaciones, ahí ven en el wikiproyecto cambio climático barra evaluación, ahí aclaramos, ¿no? O sea, esto es los parámetros que se deben agregar en esa página de discusión, acá hay como varias preguntas, ¿quién evalúa los artículos? Bueno, lo puede hacer cualquiera. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la evaluación? La podés cambiar, y además también podés discutir con el usuario cuando la cambia. Y acá, digamos, está el sistema de evaluación de los artículos que están en los wikiproyectos, y bueno, lo que sí es importante aclarar es que destacada y buena, en realidad son dos categorías de calidad que se deciden mediante un proceso de la comunidad, o sea, alguien tiene que venir y hacer un peer review, o como una especie de revisión por pares del artículo, y tiene que decir, sí, me parece que está bien, o no, no creo que esté bien. Y ahora les voy a mostrar para qué sirve eso. Y bueno, después, media, aceptable y baja, y este es el motivo del disenso entre la comunidad, porque, bueno, algunos dicen, no, bueno, pero no está muy clara la diferencia entre media, aceptable y baja, o sea, digamos, tendríamos que tener dos nomás. Pero bueno, como no se han puesto de acuerdo todavía en modificar esto, yo lo sigo usando, y además, como que me parece bien ver estas cuestiones, ¿no? O sea, dice, bueno, es útil para un lector ocasional, pero no ofrece una cobertura completa, incluso para un estudio moderadamente detallado. Bueno, en el caso de una media, los lectores no advierten faltas, aunque el contenido no es lo suficientemente completo para satisfacer a un estudiante o investigador. Bueno, y acá ven que pueden, digamos, ver cuál es la experiencia del lector y cuáles son las sugerencias de edición, y ver más o menos cuál es el criterio, ¿sí? ¿Respondí más o menos la pregunta? Sí, sí, gracias. Bueno, y uno puede navegar las categorías artículos por calidad y artículos por importancia. Ups, a ver, estábamos acá. Si ustedes entran en estos links azules, pueden ver cuáles son los artículos que están en calidad media, cuáles son los que están en calidad aceptable, y cuáles son los que están en calidad baja. A ver, y vamos a entrar a los de media. Y bueno, acá tenemos varios que están en media. Por ejemplo, impacto ambiental de la aviación, política sobre calentamiento global, reducción de las emisiones de la deforestación, están en calidad media. Entonces, si uno quisiera, podría venir a esta categoría y decir, ah, bueno, quiero mejorar estos artículos para tratar de asegurarnos que tengamos más artículos en buena calidad. ¿Y para qué sirve tener artículos de calidad destacada o calidad buena? Bueno, porque así es como la página principal de Wikipedia en español elige los artículos que van en portada. O sea, ustedes ven acá que dice artículo destacado, y está este artículo, y después en artículo bueno está Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol de 2010, y bueno, después hay otras cosas en la portada. Entonces, ¿para qué serviría tener más artículos destacados y más artículos buenos en materia de cambio climático? Bueno, para que resalten más en la portada. Yo acá voy a dar una opinión personal, que es que, bueno, en general los artículos que tenemos como destacados en la portada son siempre sobre temas, o casi siempre, sobre temas de la cultura popular estadounidense, como en este caso, la verdad que no sé cuál es la relación con América Latina, honestamente, o incluso con el mundo hispanoparlante, digamos, ¿no? Y como que, bueno, nos falta mucho, me parece, para poder, digamos, tener artículos buenos y destacados en la portada, que tengan una perspectiva un poco más local, me parece, ¿no? Bueno, y cierro, esa es mi opinión personal. Entonces, estábamos en la sección de tareas, ¿no? Esto es tareas y recursos del Wikiproyecto, y acá también agregamos como qué cosas pueden hacerse como para mejorar artículos existentes, y cuáles son algunas de las tareas genéricas. Y, por último, lo que tienen acá es la lista de participantes, y acá uno se suma al Wikiproyecto, y para lo que sirve esto es para recibir información del Wikiproyecto. Por ejemplo, si estamos organizando un editatón, yo lo que suelo hacer cada vez que organizamos un editatón, es, vengo a esta lista y digo, ah, bueno, toda esta gente quiere ser informada sobre actividades del Wikiproyecto, incluyendo editatones, y entonces, bueno, les dejo un mensaje en su página de discusión. ¿Cómo hace uno para sumar su nombre? Cuando están conectados con su cuenta en Wikipedia, vienen a editar código, y acá en el último usuario que se agregó, escriben el numeral, y ahí ven que dice tienen que firmar y ustedes firman agregando esa, las cuatro virgilias ahí, esa es la firma, y yo les voy a mostrar cómo queda, ven, yo ya estoy en el Wikiproyecto, o sea, me ven ahí arriba, pero así se vería, si ustedes estuvieran con su cuenta, aparecería obviamente su nombre de usuario. ¿Se entendió eso? o tienen que grabar de vuelta. Profe, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Yo, será muy atrevido pedirles, tanto a ti como a María, que hagan con una especie como de compendio de todas estas cuestiones que estamos haciendo? Sí, está todo en la guía esto, incluido cómo sumarse al Wikiproyecto Cambio Climático. Vamos a ver la guía, así se... A ver, a la guía cómo voy. A la guía ya les mandamos en el correo que les mandamos el 5 de julio, no, perdón, el 16. Se pase el link ahora. Usted tiene que meterse a la página de cdkn.org, que es la organización en desarrollo, y buscar en español los recursos, y ahí le voy a pasar el link de la guía, tiene que bajar donde diga recursos, y ahí la va a encontrar. Acá le paso en este momento el link. Bueno, y voy a mostrar esto de vuelta, lo voy a mostrar más grande, así queda claro, porque quizás no se ve muy bien, ahí lo van a ver mejor, entonces, en la pestaña de Wikiproyecto Cambio Climático Participantes, ustedes van a editar código, y acá agregan el numeral, sí, el símbolo numeral, que este símbolo lo pueden, lo pintan ahí y lo copian, digo, no hace ni siquiera falta que lo pongan, y acá van a ver que tienen este carácter que es la Virgilia, y hacen clic una vez, clic otra vez, clic otra vez, clic otra vez, cuatro veces tienen que tener la Virgilia puesta, y ahí tienen que estar logueados con su cuenta, y ahí, una vez que terminan de hacer eso, publican cambios, y ahí es como se agregan ustedes al Wikiproyecto Cambio Climático, si les interesa, obviamente, ¿no? Yo ahora no me voy a agregar porque yo ya estoy agregada acá arriba, digamos, pero así es como lo tienen que hacer ustedes conectados con su cuenta de Wikipedia. La guía, la guía es la guía que, bueno, ahí les pasó el link María José, pero si ustedes van a la guía, van a ver que en la guía tienen toda la sección de contenidos, y acá todo lo que dimos en el taller es lo que está en la guía, ¿no? Bueno, ¿por qué Wikipedia es una herramienta importante para comunicar información sobre el cambio climático? Esto lo encuentran en las páginas 7 a 9, van a encontrar en las páginas 10 a 14 una explicación de qué es Wikipedia, incluyendo algunas cifras y estadísticas sobre lectura de Wikipedia, acá en la parte de es la información de Wikipedia confiable, páginas 16 a 20, van a encontrar todo lo que vimos sobre el tema de las fuentes y la revisión que se hace de los distintos artículos, y finalmente en la sección 4 de la página 25 a la 44 van a encontrar todo lo que vimos en el taller introductorio sobre, bueno, los cinco principios, el estilo y el tono, cómo crearse una cuenta en Wikipedia, cómo agregar una cita, cómo hacer una edición, cómo utilizar la página de discusión, cómo crear un artículo. En la sección número 5 van a ver que explicamos cómo sumarse a un Wikiproyecto y en ese caso describimos digamos también algunas de las cuestiones sobre la evaluación y la calidad de los artículos y cómo hacemos la evaluación y calidad de los artículos. Y en la página, en la sección 6, bueno, esto está pensado sobre todo para organizaciones, pero si ustedes quisieran organizar su propio editatón de Wikipedia, como la Alianza Clima y Desarrollo en Sudáfrica ya hizo varias editatones, ofrecen ahí consejos de cómo prepararse para un editatón y cómo hacer un editatón. Pero supongamos que ustedes son investigadores y les interesó mucho esto y quisieran llevarlo a su lugar de trabajo, bueno, ahí hay varios consejos que pueden seguir. Entonces, yo les voy a mostrar ahora en la página 48, ven que están todos los links al wiki proyecto Cambio Climático, cómo interactuar con otras personas que editan y hay toda una sección sobre la evaluación de los artículos que creo que está un poco más arriba, a ver si lo encuentro. Acá está, acá está. En las páginas, en la página 20 está toda la explicación por calidad, el sistema de clasificación por calidad e importancia del contenido relacionado con el cambio climático. Así que ustedes ya tienen los videos que están subidos al canal de YouTube de CDKN y además tienen la guía y la guía es como el material más de lectura que les sirve para estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una vez que uno ingresa, como hice yo los otros días, ¿se acuerda? que ya queda o hay que estar repitiendo la inscripción a cada rato. No, no hace falta. O sea, una vez que entrás al Wikiproyecto Cambio Climático y fuiste a la pestaña de participantes, editaste el código, vamos a mostrarlo de vuelta, agregaste el numeral. No, es que vos acá no tenés que poner tu contraseña, vos tenés que acceder desde tu cuenta. Ah, está, está. O sea, tenés que estar, a ver, vamos de vuelta, tenés que estar registrado, ves que yo acá estoy registrada. Sí, bueno, yo me registré aquel día, ¿se acuerda? Sí, sí, está bien, perfecto. Ahí ponés acceder y ponés tu usuario y ponés tu contraseña y accedés. Una vez que accediste, ahí vas a Wikiproyecto Cambio Climático, ingresás a la pestaña de participantes, ponés editar código y ahí dejas el el numeral y las cuatro virgilias y ahí te registraste como participante en el Wikiproyecto Cambio Climático. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? A ver, voy a ver el chat. Bien, Aida dice que ya se agregó a la lista de participantes. Ahí nos aparece Aida. Hola Aida, buenísimo. Ah, y Alice quiere que señale la Virgilia. Bien, se las puedo pasar también por acá por el chat, yo sé que esto es medio confuso y les pido disculpas de que no tengamos como la edición visual. Es la Virgilia, es esta que les aparece acá en tipografía, ven que dice tipografía y tienen como distintos símbolos y es esta que aparece justo al lado de la barrita, digamos, ¿no? Y se las voy a dejar en el chat, les voy a dejar en el chat las cuatro Virgilias y ya si copian y pegan, es más, de hecho, vamos a hacer esto, vamos a hacer si copian y pegan eso que les acabo de pasar ahí en el chat, ya se pueden registrar como participantes en la pestaña de participantes. Tienen que estar sí o sí con su cuenta en Wikipedia abierta, no se olviden de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Están todos ahí registrándose? Listo, ya te anotaste, buenísimo, ahí aparece Tere, y ven además como la magia de Wikipedia que enseguida aparecen ahí directamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más sobre el wikiproyecto en sí o sobre las tareas del wikiproyecto o hay algo que les interese saber. Evelyn, ¿este wikiproyecto es algo permanente o tiene un plazo y es como nos hemos puesto el objetivo de acá a la COP haber editado X artículos? ¿Cómo es el tema de plazos? No, este wikiproyecto es permanente, digamos, o sea, los wikiproyectos se quedan inactivos a partir del momento en que hay, creo que tiene un criterio, creo que tiene que pasar más de una cierta cantidad de años sin que se haya hecho nada en el wikiproyecto. Este está como bien, o sea, este está en prendido fuego, vamos a decirlo, porque de alguna manera hay mucha gente como interesada en el tema de cambio climático y en editar sobre este tema y entonces yo creo que vamos a ver un crecimiento, digamos, y además es el tema en el que yo como tenemos un grupo, o sea, somos pocos pero somos muy activos, entonces nos encargamos de mantener la lista de seguimiento, nos encargamos de mantener la lista de tareas y recursos, estamos como muy activos. Lo que sí está bueno y lo que sí son como cosas que hacemos, digamos, en general, que es así, son como específicas en el tiempo, son las editatones y en las editatones en general sí que tratamos de ponernos objetivos, digamos, ¿no? En esta, por ejemplo, el objetivo era obviamente como darles a conocer Wikipedia y para qué sirve, pero en esta, por ejemplo, que organizamos del 19 al 25 de abril por el Día de la Tierra, les voy a mostrar la página, acá en esta, bueno, la idea era que expandimos un poco el enfoque, ¿no? O sea, tradujimos, creamos y mejoramos artículos relacionados a cambio climático, ecología, contaminación y medio ambiente, o sea, era un poco más amplio que cambio climático, pero sí hubo muchos, digamos, artículos nuevos que se crearon y acá esta es la página ya con los resultados, ¿no? y acá fíjate, por ejemplo, que bueno, en esta dictatón se crearon un montón de artículos de cambio climático en distintos países de África, porque cuando nos coordinamos con el grupo del Wikiproyecto dijimos, bueno, hay artículos que necesitan traducción sobre cambio climático en países, ¿cuáles vamos a traducir? y entonces creamos todos esos artículos, ¿sí? y acá esto está bajo la categoría de artículos traducidos, ¿sí? estos fueron los que tradujimos del inglés o del francés al español y todos y entonces dijimos vamos a darle prioridad a África, entonces tradujimos todos los de los países africanos, incluyendo el del continente, el del cambio climático en África. Bueno, después alguien que le gusta mucho el tema de especies fue y tradujo casi 100 artículos sobre especies y bueno, eso fue como muy útil desde la perspectiva fue muy útil abrir como el juego a decir, bueno, no solamente cambio climático, fíjate todos los que se tradujeron sobre impacto psicológico del cambio climático, impacto del cambio climático en la producción de vino, el informe complementario del 1992 del IPCC, bueno, etcétera. Y entre los artículos nuevos que se crearon que no existían, que llevan un poco más de tiempo, por eso hay menos, se crearon todos los de América Latina, perdón, el regional de América Latina, el de Chile, Paraguay, Perú, Israel, y se creó además problemas ambientales de Paraguay, y bueno, un par más, digamos, y se mejoraron y se mejoraron aproximadamente 170 artículos más, bueno, y ahí explicamos un poco la metodología porque hoy por hoy no está como tan claro cómo haces esa evaluación, digamos, ¿no? Y esas sí son las actividades como que hacemos en el tiempo. No sé, bien, ahora la COP26 cuando es, en noviembre, ¿no? ¿Podés subir la hoja esa del Día de la Tierra, este, profeta? Está acá en la página de tareas y recursos del wikiproyecto Cambio Climático. Ah, sí, está. Está linda esa, ¿eh? Sí, y bueno, ahí es donde ahí es donde nos coordinamos para hacer todas estas actividades y bueno, tenemos la vida de estilo, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta más. Yo una preguntita antes de desconectarme, ya me tengo que ir, justo estaba despidiéndome, pero me queda la duda, si uno está registrado en este wikiproyecto, ¿no? Y se incluyó como un usuario, si es que hay alguna actualización o alguna novedad, ¿nos llega un correo o hay que estar entrando cuando uno entra a Wikipedia es que encuentran las notificaciones? Depende, ¿qué notificaciones son las que querés recibir, digamos, ¿no? O sea, como mencionaste que la guía de participantes a veces se avisaba, no sé, si va a haber un wiki editatón o alguna tarea nueva, no sé, si hay alguna comunicación en el marco de este wikiproyecto. Sí, o sea, se ha desconectado por algún motivo, ¿le llegan notificaciones de algún tipo o hay alguna manera de que uno reciba notificaciones de algún tipo de Wikipedia? Vos te registraste con tu correo, ¿no? Sí. ¿A Wikipedia? Sí, en algún momento me lo pidieron al inicio cuando uno deja su información, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a mandar ahí un mensaje a tu página de discusión. Te voy a dar la bienvenida ahí en tu página de discusión y ahora vas a ver que te va, te tiene que llevar un mensaje a tu correo que dice alguien te dejó un mensaje en tu página de discusión. Cuando organizamos actividades yo lo que hago es voy por toda esta lista de participantes y les dejo mensajes diciendo ah, bueno, mirá que está esta actividad. Entonces vamos a ver la página de discusión de esta usuaria. Ves que yo ahí le dejé una invitación al Wiki Editatón por el conocimiento climático y yo dejo esa invitación y a vos te tiene que llegar un correo si activaste la notificación por correo electrónico. Ok, perfecto. Sí, me llegó la notificación también del mensajito que me dejaste. Perfecto. Bueno, eso quiere decir que te va a llegar para los eventos que organicemos. lo que sí lo estamos haciendo en este momento no estamos haciendo un newsletter por ejemplo que es algo que podríamos hacer pero bueno en algún momento lo podemos evaluar no sé hay que o sea como todas estas actividades son voluntarias a veces hay que tener tiempo pero quizás lo podríamos hacer este yo no me veo ahí en la lista participante porque te tenés que te tenés que agregar ¿te agregaste? Ah, yo creo que sí aquel día no me agregué no te tenés que te tenés que agregar siguiendo los pasos que ya dije lo voy a hacer eso si no fíjate en la guía en la guía está Gabriel la página de discusión es importante completarla no la página de discusión es para vos o sea perdón la página de discusión es donde otros usuarios de Wikipedia te dejan mensajes entonces yo recién a ustedes tienen todos la bienvenida que les di yo creo y bueno algún que otro mensaje esto que desaparece en rojo es la página de ustedes de usuario digamos y ustedes ahí pueden hablar de lo que quieran digamos o sea ustedes se pueden presentar en esa página y ahí por ejemplo pueden decir bueno pueden poner su nombre si tienen ganas si no tienen ganas dicen de dónde son qué hacen hay distintas formas de personalizar esa página que está en rojo que es su página de usuario y su página de discusión no la tienen que modificar porque ahí es donde otros usuarios y usuarias les dejan mensajes por ejemplo bueno no sé a ver no voy a mostrar las páginas de otros usuarios voy a mostrar la mía pero la mía es bastante aburrida yo ahora dejé una advertencia de que bueno para evitar conflictos de intereses aclaré que estoy organizando esta editatón y bueno nada tengo que dejar ese mensaje pero ustedes podrían dejar como cosas más entretenidas del tipo bueno soy soy X vivo en X lado y me interesan los temas de cambio climático y medio ambiente bueno nos queda un minuto no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta si puedes comentar sobre las horas de café qué va a pasar estos días qué va a pasar lunes a ver uy perdón me saqué mi video bueno ya con eso cerramos recuerden en la página del evento está toda esta información hoy hay una hora de café donde pueden hacer preguntas es la hora de café a ver me voy a ir para ahí la tenemos viernes 23 de julio una a la 1pm ecuador 3pm argentina y recuerden registrarse en en el enlace que se los vamos a volver a pasar ahora después por el whatsapp y bueno la idea de esta hora de café es que puedan hacer todas las preguntas que tengan la hora de café de ayer la verdad que fue muy productiva y le quiero agradecer a Gabriel por eso porque bueno Gabriel propuso que en los minutos que teníamos en esa hora de café tratáramos de crear un artículo y creamos el artículo sobre la ley Yolanda trabajamos en un Google Doc y después yo lo pasé a un artículo nuevo en la wiki y Gabriel fue agregando citas y fuentes y referencias así que hoy si tienen dudas y quieren crear un artículo podemos trabajar sobre haciendo algo similar y bueno el sábado y el domingo vamos a tener el sábado en particular vamos a tener dos horas y si es necesario yo me puedo quedar un rato más y ahí sería buenísimo que aprovechemos ese tiempo para hacer algo similar a lo que hicimos ayer y bueno el domingo también hay una hora de café donde también podríamos hacer algo similar yo lo que les recomiendo es que para la del sábado y la del domingo ya vengan con dudas puntuales o sea que intenten editar y si no les sale ahí es donde ese es el momento para que veamos todas esas dudas incluso bueno aprovechen como el tiempo que tenemos entre de acá al domingo o de acá al sábado para ver la guía y bueno si les quedan dudas sobre la guía bueno ahí las revisamos pero siempre es mejor si se aprovecha mejor el tiempo si ya venimos con preguntas y consultas específicas y si no bueno podemos trabajar en tratar de crear un artículo ahí mismo y bueno felicitaciones también a todos y a todas los que ya estuvieron haciendo ediciones la verdad que estuve revisando algunas cosas estuvieron haciendo tan buenísimas y bueno les quiero agradecer por eso y bueno está muy muy interesante todo lo que están haciendo bueno voy a dejar de compartir mi pantalla y veo que nadie tiene ninguna pregunta más y tampoco quiero sacarles más tiempo a no ser María José que está bien está bien muchas gracias agradecer a todos que están aquí participando y esperamos que estos días podamos también dedicarle un poco más de tiempo a veces durante la semana con todas las ocupaciones medio difícil pero yo me comprometo a editar algo también durante el fin de semana buenísimo bueno nos vemos en las horas de café gente hasta luego gracias gracias